Tu Señor, ¿sabes bien lo que yo tengo guardado en mi interior? Todo aquello que me aturde, lo que no puedo olvidar, esas cosas que no dejan cañar. Tu Señor, hasta hoy, me has seguido en cada paso de mi vida. Y me has dado grandes cosas que no puedo olvidar, los momentos que en mi vida quedarán. Por eso, ven Señor Jesús, que te quiero hoy decir, que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven Señor Jesús, que ahora tengo el corazón, con los gritos que me pides tu amor. Ven Señor, lalala... Tu Señor, sabes bien, lo que yo tengo guardado en mi interior, todo aquello que me aturde, lo que no puedo olvidar, esas cosas que no dejan caminar. Tu Señor, hasta hoy, me has seguido en cada paso de mi vida, porque me has dado grandes cosas que no puedo olvidar, los momentos que mi vida quedará. Por eso, ven Señor Jesús, te quiero hoy decir que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven Señor Jesús, que ahora tengo el corazón, con un grito que me pide tu amor. Por eso, ven Señor Jesús, que te quiero hoy decir que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven Señor Jesús, que ahora tengo el corazón, con un grito que me pide tu amor. Ven Señor Jesús, que ahora tengo el corazón, con un grito que me pide tu amor. Señor Jesús, que ahora tengo el corazón, con un grito que me pide tu amor. 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 Con un grito que me pide tu amor.